Tú quieres decir unas palabras antes de... ¿o quieres llorar? Mira, la mamá se va a mutilar. La mamá tiene alopecia. Ya atrás no tiene tanto pelo. Tú vas a acompañar al papá a mutilar a la mamá. ¿Qué dice el papá? Yo digo que este es un momento muy importante porque es una renuncia a un elemento muy importante de la femenina. Pero al mismo tiempo es una oportunidad para poder desnaturalizar libre y tranquila. ¿Listo? ¿Listo, suene? Para quedar hermosa. Para quedar libre. Y vas a poder ponerte peliculas, trapos y cosas así en tu cabeza. Se fue. Uno viernea. Jajaja. Que no feo. Yo sé que tú... Tonka. Tonka. Es perfecto. Te amo. Hazme te. Como tu madre. ¿Qué tal es tu caso? Duele, duele mucho, pero se siente bien tener coraje, valentía, determinación y la certeza absoluta de que Dios y mi familia me guían. Con pelo sin pelo, mi alma brilla, sin importar el cuerpo o el alma. Almo cubre, Elena. De mi vida. Bueno. Gracias. Gracias.